Bienvenidos, señores y señoras, a los diálogos europeos. Por parte de Gloverdance, el Museo Santelmo y Elsa Deusto, os damos la bienvenida a este evento, Minerales sin Conflicto y el Desarrollo Tecnológico. Los diálogos europeos, para abarcar un poco el ámbito del proyecto, empezaron aquí en el Museo Santelmo en 2014, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Desde entonces hemos organizado unos 30 o más eventos en varias ciudades sobre diferentes temas. Siempre con el objetivo de reflexionar sobre la realidad europea desde la cohesión social. El tema del evento de esta tarde contempla la relación entre los derechos humanos, el comercio internacional y el desarrollo tecnológico. Ese tema fue la base del proyecto europeo que hemos liderado desde Gloverdance para la Comisión Europea en el Directorio General de Justicia. Y tenemos unos ejemplares de nuestros resultados. Al salir veis unos libros que queríamos regalar a cada uno de vosotros. El libro está en inglés, pero espero que os puede servir en cualquier caso. Y actualmente, algunos de nosotros estamos trabajando como investigadores en un proyecto relacionado con el mismo tema, sobre todo los mecanismos de reclamación de derechos humanos a nivel corporativo, dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España y el FEDER. Entonces, por ello, vamos a destruir, más tarde se van a destruir unos papeles con una bombilla y la idea es que nos puedes también, cada uno, aportar unas ideas. O ya veo que ya los tenéis. Entonces, ir pensando en las soluciones, porque sobre todo lo que vamos a lanzar esta tarde es un desafío, un problema muy, muy, muy complejo. Y la idea es cualquier idea está bienvenida. Entonces, la idea es también de recibir vuestras ideas o cualquier solución y añadirlo a nuestro proyecto de investigación y añadir un poco, y espero llevar estos mensajes a gente de política que pueden tomar decisiones a nivel nacional o europeo también. Nos queremos tus ideas. Ayúdanos a resolver los problemas en este mundo. El formato del evento de esta tarde, enseguida voy a introducir a nuestros ponentes, me voy a unir a la mesa, y la idea un poco es presentar diferentes perspectivas, representamos cada uno una disciplina o ámbito de investigación distinto. Entonces, la idea es de ir a lo general, a lo más específico, de la teoría a la práctica. Entonces, cada uno va a lanzar un poco su perspectiva, lanzar los desafíos o jurídicos, teóricos o prácticos que ven desde su perspectiva o desde la academia, desde la sociedad civil, la abogacía o la empresa. Sobre todo para demostrar la complejidad de ese tema. Para concluir, vamos a dar la última palabra a nuestro futuro, a los alumnos que van a llevar estos temas mañana, enseguida. Un representante de Elsa Deusto, Alex Oyer Mendizábal González, dará la última reflexión y la gran tarea de inspirarnos, tras escuchar todos los problemas que vamos a desglosar, tiene esa tarea. Mientras tanto, la primera parte del evento será más, sobre todo, para las intervenciones de los ponentes y luego es a vosotros, a lanzar las preguntas, las dudas, intervenciones, soluciones, lo que sea. Crear un diálogo de verdad. Entiendo que no todas las personas se sienten cómodos a hablar en público, entonces tenéis también la opción de enviar vuestras preguntas por Twitter utilizando el hashtag Diálogos UE. Lo voy a estar mirando y si queréis también enviar las preguntas por ese medio, bienvenidos. Entonces, con eso, ya me uno a la mesa. Siendo la directora del proyecto Diálogos Europeos, tengo el honor de compartir la mesa esta tarde con unos diversos expertos, entonces los voy a introducir en orden de su intervención. A mi izquierda, Guillermo Otano, responsable de la incidencia de la campaña Tecnología Libre de Conflicto de la Fundación Alboan, Nerea Magallón en Losegi, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Deusto, también investigadora en Globernas, Pablo Poissán, socio en Cuatro Casas, Ander Aramburu, CEO de Gorla Autogroup, y Nuria Pizarro de Telefónica, que lleva todo el tema de la responsabilidad social cooperativa de la empresa. Entonces, como veis, tenemos diferentes perspectivas para contextualizar. Quería un poco lanzar el marco del problema y explicar sobre todo el marco jurídico internacional. Luego iremos a lo europeo, a lo nacional, la práctica en la abogacía de implementar ese marco y luego la práctica, los desafíos de la propia empresa a aplicar esa teoría tan, tan, tan compleja en el momento de realizar esas ideas. Bueno, pues el problema lo veo básicamente en tres ámbitos distintos, en lo práctico, lo social y lo jurídico. En lo práctico, estamos viviendo un mundo cada vez más globalizado en cuanto al comercio internacional, caracterizado por la hiperespecialización de las empresas. La idea que una fábrica produce desde materia prima al producto final, un servicio o un bien, es ya un concepto obsoleto. Estamos ya en un mundo donde se falta esa jerarquía vertical del control de información a una horizontalidad de ese control o falta de control. ¿Por qué? Porque hemos ya una cadena de suministro que igual son unos 100 grados o entre la materia prima y luego el último proveedor. Eso nos produce un problema práctico en cuanto a controlar esa información. Si existe, por ejemplo, un impacto o una vulneración de derechos humanos, ¿cómo vamos a saber el último? Desde el primer momento de crear ese bien hasta el último, será muy, muy difícil prácticamente de controlar cualquier impacto o vulneración en la cadena misma. Socialmente, falta de consciencia. Estáis todos aquí, pero ya veis cuántos son, unos 50 en total. En la sociedad, en día de hoy, salvo la gente que trabajamos en ese ámbito de trabajo, derechos humanos y comercio internacional, no es un tema que suele llamar tanto la atención de la sociedad en su totalidad. Eso es un problema, porque si no existe una voluntad o una exigencia desde los ciudadanos, no va a existir una voluntad política para luego legislar en la misma materia. Y luego lo jurídico, llegando a lo mío. Los derechos humanos. Nos encanta hablar de los derechos humanos. Es un término que se utiliza muchas veces sin entender su efecto jurídico o su contenido específicamente. En general, la definición en sí que se utiliza es que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Pero luego, ¿cómo se puede regular ese concepto tan ambiguo muchas veces? Tenemos, por lo menos en el marco internacional, los tratados internacionales que se celebran por y para los estados. Es decir, que los tratados obligan a los estados contratantes. Es decir, que ningún estado está exigido o tiene una obligación de celebrar los tratados. Si decide no celebrar, simplemente no forma parte de ese marco jurídico internacional. Los estados contratantes son los destinatarios, los sujetos de esas normativas internacionales, los tratados de derechos humanos. En contraste nosotros, las personas naturales o las personas jurídicas, como las empresas o las OJs o otras personalidades jurídicas, son sujetos de nuestro derecho doméstico. ¿Qué pasa? Pues que los estados, entonces, son responsables para la ejecución, la implementación. Bueno, en primer lugar, para dar su consentimiento a legislar en esa materia en el marco internacional y luego para implementarlo, ejecutarlo en el foro doméstico. Y si no, pues eso se crea una ventaja comparativa en el comercio internacional. Hay ciertos estados que tienen estándares más estrictos que otras. En conclusión, no hay una coherencia en cuanto a los estándares, la protección de derechos humanos en el mundo, en día de hoy. Eso alimenta el social dumping. Es decir, que luego no esa carrera hacia abajo. O que algunos estados pueden ganar más ventaja por no promover los derechos humanos. Eso es un gran problema, que está una consecuencia de ese marco internacional jurídico. Para evitar esa falta de coherencia en las normas de derechos humanos en el marco internacional, para llegar más a una armonización de protección, se está debatiendo actualmente la celebración de un tratado vinculante a las empresas internacionales o multinacionales, perdón, en esa materia. En general, los tratados internacionales, su sujeto es el Estado. La empresa, bajo esos tratados de derechos humanos, no tiene una obligación, salvo que está ejecutado en el foro doméstico. Entonces, está por la primera vez debatiendo la celebración de ese tipo de tratado vinculante. Entonces, a ellos se estableció en el 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un grupo de trabajo para elaborar esa cuestión e ir preparando un borrador de tratado. Ha recibido muchísimo debate, está todavía muy al comienzo, todavía no existe un borrador del tratado. Por ejemplo, uno de los debates es si se va a enfocalizar en la empresa multinacional o también en la empresa nacional. Si tiene que ser transfronterizo, si debe ser para cada empresa. También, la idea de tener ese tratado es para ir codificando los principios rectores de la ONU en la misma materia. Entonces, ya existen principios. Principios no es lo mismo como un tratado. Un tratado tiene un efecto legal, es vinculante. Principios no. Simplemente un poco una declaración de una voluntad de los Estados para ir, para servir un poco de guía para los Estados o empresas o para nosotros mismos. Entonces, ese marco de principios se celebró en primer lugar en un marco de tres pilares en el 2008, celebrado por un representante especial de Secretario General de las Naciones Unidas, un profesor de Harvard, John Ruggie. Y los tres pilares, no vinculantes, pero un poco va a dar el marco internacional en esa materia, consiste en, en primer lugar, la base fundamental y primordial, la responsabilidad del Estado a proteger los derechos humanos. Sobre todo, es el papel del Estado. Nos vamos a hablar de la sociedad civil, de las empresas, pero que se queda muy, muy claro que ese deber últimamente es del Estado. El segundo pilar es la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos. No es lo mismo como un deber, pero la idea es de lanzar una responsabilidad. Eso es un vínculo que no se hace antes, que el Estado siempre ha sido un poco, perdón, la empresa siempre ha sido un sujeto del Estado, pero de elevar el estatus de la empresa en el foro internacional, de darle una responsabilidad directa, ha sido algo novedoso. Y luego, últimamente, la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación para las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Entonces, el pilar más débil en ese marco, pero con diferencia. Entonces, ese marco luego se trasladó en 2011 en los principios rectores, que son básicamente una lista con explicaciones de 31 principios, para dar más estructura, más detalle, más información de implementación sobre todos esos principios. Solo para lanzar uno, el principio rector 11, que es la fundamental del pilar 2 sobre la empresa, dice claramente que las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infligir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. Es decir, no tiene que ser el autor del daño, pero sí participan en la cadena de suministro. Eso puede implicar una responsabilidad legal. También hay otros principios que no son vinculantes, pero de interés, simplemente para señalar, no entrar en demasiado detalle, pero de la OCDE, las líneas directrices para empresas multinacionales, que ese sistema básicamente establece puntos nacionales de contacto, que en cada estado que es miembro de esa organización, que son los 42, en el mundo tenemos 192, entonces veis que no es tan representativo, pero hacen un trabajo importante. En España, por ejemplo, tenemos uno de esos puntos nacionales de contacto, es una vía para reclamar a las víctimas. El problema es que sobre todo se hace a través de la mediación. Entonces, sus decisiones no suelen ser vinculantes, pero es una vía de reclamación muchas veces en frente a una denegación de justicia por otros medios. Nos llegando a nuestro problema, de los minerales de conflicto. Entonces, la idea es, entre muchos ámbitos, simplemente hemos elegido los minerales de conflicto, pero se puede hablar de mil temas, de desgeneración de sexo, podemos hablar del trabajo infantil, entre muchos otros temas. Pero hoy vamos a hablar sobre todo sobre el problema de los minerales de conflicto. Entonces, en las áreas de conflicto y de alto riesgo, la idea es que empresas involucradas en la minería y el comercio de minerales tienen el potencial de promover el desarrollo económico local. Bien. Pero el problema es que también puede ser causa de disputas si los ingresos que producen alimentan el brote o la continuación de conflictos, que es lo que estamos viendo el día de hoy en la República Democrática del Congo. Donde pueden estar en riesgo de contribuir a importantes impactos adversos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos, que puede consistir en trabajo infantil, en violencia sexual, en desapariciones de personas, en reasentamientos forzosos y destrucción de enclaves importantes desde el punto de vista cultural. En dichas zonas, romper el nexo entre los conflictos y la explotación ilegal de minerales es esencial. Entonces, por ello, y es lo único, básicamente, que tenemos, por lo menos en el marco internacional, luego veremos más ejemplos, es ese mini documento por la OCDE, un guía de debida diligencia para cadenas de suministros posables de minerales. Entonces, es lo que se llama soft law, derecho verde, no es vinculante, pero da por lo menos un guión para las empresas que trabajan en una cadena de suministro relacionados con esos minerales. Se fue adoptado en 2011, tras un proceso de cinco consultas multilaterales entre Estados, sobre todo Estados africanos, la OCDE adoptó ese guía y, como objetivo, el guía ayuda a las empresas a respetar los derechos humanos y a evitar contribuir al conflicto a través de sus prácticas. También pretende establecer cadenas transparentes con un compromiso empresarial sostenible dentro del sector minero y marca, sobre todo, cinco pasos importantes que se ven también en los principios directores de la ONU. Sobre todo, la debida diligencia, que vamos a verlo un poco repetido en ese marco jurídico, tanto internacional, regional y nacional. Paso uno, establecer sistemas robustos de gestión empresarial. Paso dos, identificar y evaluar riesgos dentro de la cadena de suministros. Paso tres, diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados. Paso cuatro, llevar a cabo auditorías de terceros por las prácticas de debida diligencia de los alfinadores. Y paso cinco, informar anualmente sobre la debida diligencia de la cadena de suministro. Vuelvo a decir, no es vinculante. Falta o un tratado, o todavía mejor, legislación nacional en esa materia. El derecho es por lo menos una base, pero es una base importante para dar unas pautas a las empresas. Si no, estamos básicamente alimentando un sistema voluntario, que es un poco la realidad que tenemos el día de hoy en la mayoría de los estados. Bueno, para lanzar un poco el primer nivel de ese debate, ahora Guillermo nos va a contar un poco más lo que está pasando desde la Unión Europea, más esos principios internacionales, darle un poco más fuerza. Sobre todo, deberíamos ser un poco orgullosos, celebrando ayer el Día de Europa, que Europa es el líder en esa materia. Entonces, Guillermo, cuéntanos un poco del liderazgo principiante de Europa en esa materia. Bueno, muchas gracias, Caterina, por la excelente introducción. Y gracias por la invitación a este tipo de encuentros. Yo vengo de parte de la sociedad civil, como bien decías, de la Fundación Alboan, que es una ONG ligada a la Compañía de Jesús, que, bueno, pues desde hace cuatro años lleva a cabo una campaña que se llama Tecnología libre de conflicto, que trata de explicar esta relación a la ciudadanía entre minerales que proceden de zonas en conflicto y su vínculo en los procesos de producción de la electrónica de consumo. Dentro de esta campaña hay una línea de trabajo que tiene que ver con la incidencia política, porque, bueno, digamos que la razón de ser de por qué nuestra organización se mete en este asunto es porque trabajamos en países como el Este, bueno, como la República Democrática del Congo, concretamente en el Este, que podría considerarse una zona en conflicto donde hay grandes cantidades de minerales, y trabajamos con las poblaciones que se ven afectadas por esa violencia, ¿no? Y también estamos en otros contextos, y esto es importante decirlo, porque el tema de los minerales en conflicto son problemas locales, pero dinámicas globales. También puede encontrarse en algunas zonas de Colombia, en algunas zonas de Honduras, es decir, hay otras zonas, ¿no? Hay zonas en Myanmar, por ejemplo, también, hay denuncias, nosotros no estamos allí. Pero, bueno, digamos que había habido una reflexión por parte de la sociedad civil, se creó una coalición de 130 organizaciones a nivel europeo en 2014 para dar seguimiento al proceso de regulación de la Unión Europea. Y lo que os voy a contar un poco es, bueno, en qué ha quedado ese proceso de regulación. Se ha aprobado una legislación después de tres años de negociaciones que entró en vigor el 8 de junio del año pasado, pero que contempla un periodo de transición de tres años, bueno, sus obligaciones, digamos, que se harán efectivas en el 1 de enero de 2021. ¿Por qué este proceso de transición? Pues porque, bueno, como tendremos oportunidad de hablar hoy, las cadenas de suministro son sumamente complejas y fue parte del acuerdo el decir, bueno, pues damos tres años de plazo para que las empresas, los estados que van a ser los entes encargados de designar una autoridad competente que se encargue de aplicar esa legislación y las propias organizaciones de la sociedad civil, nos podamos familiarizar con las obligaciones que pone esta legislación. Esta legislación lo que trata de hacer es convertir los principios de la diligencia de vida, y aquí voy a enseñar la copia que traía, que es un poco menos gruesa, digo, para que no les entre miedo a quienes quieran consultarla, esta guía de la diligencia de vida, que es muy práctica, pero al mismo tiempo es teórica, porque lo que trata de establecer son esos cinco pasos, de definir esos cinco pasos, que son, digamos, directrices generales que luego pueden adoptar todas las empresas que participen en una cadena de suministros que emplee minerales. Esa cadena de suministro, generalmente, puede tener un mínimo de unos siete niveles que van desde la empresa que compra el mineral al sitio minero, depende también del tipo de minería, al comerciante local, un comerciante internacional, un distribuidor que lo lleva hasta un punto intermedio, que es la refinería o la fundición, donde ese mineral, dependiendo del tipo que sea, se funde o se refina, y a partir de ahí va un, digamos, ese punto intermedio es clave, y luego tendremos oportunidad de hablar de ello en profundidad, y luego de allí va otra empresa que procesa ese mineral en forma de chapas, barras, alambres, etcétera, otra que lo convierte en componentes electrónicos, como un condensador, un chip, una placa base, etcétera, etcétera, la empresa que lo ensambla en el producto y la que lo pone en el mercado. Bueno, pues esos cinco principios de la diligencia debida podrían ser aplicados por todas estas empresas con diferentes matices, es decir, es un marco flexible, no es una misma serie de obligaciones para todos iguales, y lo que tratan de establecer son criterios que ayuden a ejercer la responsabilidad individual de esas empresas para conocer sus propias cadenas de suministro, tener una estrategia de gestión de riesgos asociados a vulneraciones de derechos humanos, y luego publicar esos informes. Como decía Catalina, son voluntarios. Lo que ha tratado la Unión Europea, primero lo hizo Estados Unidos, hizo una legislación vinculante, la Cámara de Comercio China también ha hecho sus propias directrices, es decir, esta guía de recomendaciones está generando normas vinculantes en diferentes territorios. En la Unión Europea se alcanzó el acuerdo, es un acuerdo que dejó descontentas a todas las partes, en ese sentido es un buen acuerdo desde el punto de vista político, digamos, porque la Comisión quería que esos cinco principios fueran voluntarios, su cumplimiento fuera voluntario y se le diera un premio en forma de certificado o de lista de importadores responsables a las empresas que cumpliesen esos cinco principios. Las ONGs, la sociedad civil, queríamos que fuese obligatorio para todas las empresas, es decir, las empresas europeas que importan minerales directos en bruto o procesados y las empresas que importan tecnología acabada y el acuerdo final fue un acuerdo, digamos, intermedio, es un enfoque integrado por el cual esos cinco principios de la diligencia de vida serán obligatorios para las empresas, para los importadores directos de minerales en bruto o procesados y las empresas que importen, digamos, productos manufacturados con esos minerales, como pueden ser ordenadores, móviles, baterías, etcétera, etcétera, tienen, digamos, la obligación, porque así lo dice la guía de la OCDE, de cumplir esos pasos, pero la Unión Europea no les va a imponer sanciones en el caso de que no lo hagan. Lo que va a hacer es poner los medios para que lo hagan de manera voluntaria. Luego puedo explicar en qué consisten esos medios. Pero de lo que se trata es de incentivar, y ahí la sociedad civil tiene un papel clave, es de incentivar desde los consumidores, a través de la concienciación, pues el que estos pidan a las empresas, que son las que les dan a la cara, digamos, pues una empresa que me vende telefonía o que me vende ordenadores o que me vende cualquier producto electrónico que contenga esto, es de pedirle que cumpla estos principios y que me pueda asegurar, digamos, que tiene un plan para prevenir o mitigar los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos. Ese es un poco, digamos, la finalidad. Una de las cuestiones positivas, y ya con esto cierro porque me figuro, no sé si me estoy sobrepasando. Bueno, uno de los aspectos con el que estábamos, digamos, satisfechos desde las ONGs es el hecho de que esta legislación tiene un alcance global. En ese sentido, afectará a las importaciones de minerales de zonas en conflicto y ahí habrá un trabajo que se va a hacer para tratar de identificar qué criterios son los que se pueden usar para definir esas zonas. Esto es una diferencia, por ejemplo, con la legislación estadounidense que solo afectaba... En Estados Unidos hay una legislación que es la sección 1502 de la ley Dodd-Frank que afecta a los minerales que proceden del área de los grandes lagos, es decir, del Congo y de los nueve países adyacentes. Pero, bueno, el planteamiento europeo es diferente en el sentido que va a ser global, va a afectar a cualquier zona en conflicto o en alto riesgo. Incorpora esa mirada doble entre requisitos vinculantes para un tipo de empresas y medidas complementarias para fomentar el cambio voluntario de otro tipo de empresas. Contempla también la ejecución en esas medidas complementarias de políticas en el terreno, digamos, de implementar proyectos allí donde hay comunidades mineras para mejorar la certificación de las minas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues tiene algunos aspectos positivos. Desde las ONGs nos hubiese gustado que fuese vinculante para todas las empresas porque creemos que esto lleva ya sobre el terreno mucho tiempo, que las empresas, lo que, bueno, pues hemos descubierto más o menos, digamos, bueno, tampoco es descubrir, pero es una obviedad. Si uno no tiene una obligación de cambiar, evidentemente, pues tarda más en hacer las cosas. Y ese tiempo es muy valioso porque a día de hoy hay una gran presión sobre los recursos naturales y eso genera una serie de problemas que son con los que convivimos las ONGs, que tienen que ver con esas desapariciones forzosas, con esos asesinatos de activistas medioambientales que no dejan de crecer, con esa impunidad de quienes cometen esas violaciones y, en definitiva, bueno, pues eso hace también que se genere una alarma social y eso es el motor que mueve a día de hoy también a las empresas a dar esos cambios. Se me ha olvidado decir una cosa que es importante y es que hay también una diferencia entre la guía y la legislación europea y es que la guía, en principio, está pensada, esos cinco pasos se pueden aplicar a cualquier tipo de mineral y lo pueden aplicar las empresas para contarnos a los consumidores cómo hacen sus negocios, más allá de dónde. Nosotros, como ONGs, no queremos que se deje de comerciar con zonas en conflicto, por ejemplo, porque muchas de las personas con las que trabajamos en el este de la República Democrática del Congo viven de la minería artesanal que es muy intensiva en trabajo. Es decir, es una actividad que da mucho trabajo en muchas zonas. En ese sentido, si se deja de exportar ese mineral, pues lo que ocurre es que pierden el empleo y lejos de mejorar, la situación empeora. Lo que queremos es que ese comercio, si se hace, se haga de manera responsable. Es decir, que una empresa tenga los recursos suficientes para identificar ciertos riesgos y saber cómo gestionarlos. Y es muy importante que esa conversación sobre los riesgos se normalice porque de nada vale negar una realidad que es la siguiente, que es a la que se hacía referencia en la presentación. Y es que en un mundo global las grandes empresas tienen cadenas de suministro que son internacionales en las cuales, en muchos puntos de esas cadenas, puede haber diferentes tipos de riesgos asociados a la explotación infantil, el trabajo forzoso, los pagos a grupos armados, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario que contemos con estos sistemas, repito, que van orientados a prevenir y a mitigar y a identificar y a evaluar esos riesgos. Lo que a día de hoy es soft law, esto que dicen los expertos en derecho, mañana será hard law. Y cada vez hay una conciencia mayor, tanto en empresas como en reguladores, como en sociedad civil, de que esto va hacia ahí. Por lo tanto, de lo que se trata es de participar en espacios como este, que por cierto es el primero que encuentro a nivel estatal, donde nos damos cita gente de empresas, de academia, de sector privado, lo cual me parece muy positivo. Y bueno, con esto luego, si queréis, podemos profundizar. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que, bueno, señalas algo muy importante entre la importancia para tener una conducta responsable de la empresa y luego, lo que es curioso es la especificidad de la legislación. En los principios que no son vinculantes puede ser, todo entra, pero lo encuentra la legislación porque las empresas que nos contarán seguro enseguida necesitan mucha seguridad, que la ambigüedad es el enemigo de la empresa. Entonces, es un poco cómo resolver eso y cada vez más aterrizando, que nos toca ahora a Nerea escuchar de lo internacional al europeo, qué está pasando a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea. Sí, hola, buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, al Museo una vez más que nos admita en su seno. Es un impulso para nosotros y para Globernan's y para diálogos fundamental y porque además se nos trata muy bien y da gusto. Así que, por delante que vaya, que es un lujo de sala y es un lujo tener un sitio como este para poder iniciar un debate de semejante entidad. Por otro lado, gracias a los compañeros de mesa por haber aceptado. Cada uno en su nivel era difícil venir. O sea, es gente ocupada, es gente que vive en otras ciudades, es gente que está haciendo un verdadero esfuerzo y que además da gusto lo interesada que está en el tema. O sea, ninguno ha puesto en ningún momento ninguna pega para venir al revés y han mostrado todos ese hambre de saber y de conocer y de cómo vamos a arreglar las cosas. Y eso hace que sea una mesa, creo que especialmente bonita dentro de la pluridisciplinaridad en la que nos encontramos o nos movemos. Creo que eso hace que podamos aportar cosas y visiones particulares sin complicar mucho tampoco el punto de vista jurídico, pero sí visiones en las que podemos participar todos y que todos tenemos un papel. Yo cuando me he ido acercando al tema sobre todo de la responsabilidad de las empresas por violación de derechos humanos inicié mi acercamiento desde una perspectiva de derecho y yo me dedico al internacional privado y siempre con ese punto de partida surge una controversia cómo se soluciona y cómo se castiga y cómo se sanciona y cómo se remedia y cómo se indemniza. Entonces, mi visión siempre inicial era, vale, víctimas, derechos humanos, indemnización, o sea, no entendía, vale, pues bueno, responsabilidad extracontractual en mi área, así van las cosas. Responsabilidad extracontractual, has hecho algo que ha supuesto una violación de un derecho humano, ¿dónde está el problema? Tienes que responder por eso. Y entonces, según vas hablando con la gente y vas saliendo de tu propia visión mental de cómo tienen que funcionar las cosas, que tú haces algo y entonces respondes por lo que has hecho, te empiezas a dar cuenta de que nada es tan sencillo, que no es tan fácil responsabilizar a nadie, que no es tan fácil realmente demostrar esa responsabilidad a lo largo de una cadena de suministro interminable, que por otro lado, a nivel de derecho internacional no es, hay cosas más difíciles que es dónde se demanda, dónde se litiga y qué ley se aplica para resolver realmente quién tiene esa responsabilidad, o sea, para ver quién es el que la tiene, solo descubrir quién tiene la responsabilidad implica un conjunto de normativas de distintos estados en función de esa cadena de suministro que complica todavía más la situación, porque nosotros tenemos unas normativas, pero tenemos que pensar que convivimos con estados que política y jurídicamente están estructurados completamente distinto. Entonces, algo que a nosotros nos puede parecer muy grave aquí, igual no está considerado algo tan grave en Bangladesh, o algo que nos puede parecer que desde aquí es una violación clarísima de un principio de un derecho fundamental, igual no está tan claro en el Congo. Entonces, yo de repente tuve que empezar a cambiar mi mentalidad, y pensé, ah, o sea, que esto no va de responsabilidad y vamos a contestar y respuesta a esa responsabilidad, sanción. y entonces fui dando vueltas y me di cuenta de que había que girar, que había que, en vez de buscar responsables, lo que hay que hacer es intentar ayudar todos, que responsables somos todos, intentar ayudar todos a que haya un paso hacia adelante. Entonces, como, desde el punto de vista de, a nivel legislativo, internacional y europeo, creo que se está avanzando con pasos pequeñitos, pero que se van haciendo pequeñas obligaciones, muy pequeñitas, que se les van exigiendo a las empresas determinadas cosas lógicas, por otro lado, que demuestren determinadas cosas, que certifiquen determinadas cosas, y con eso se va avanzando poquito a poquito, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista, en el marco este, un poco desde el punto de vista estatal, para que se hagan a la idea, el problema fundamental siempre yo creo que es cuál es la obligación de cumplir con esas medidas impuestas y de dónde, ¿no? De dónde proceden las obligaciones que me están imponiendo y si las tengo que cumplir. Y si no las cumplo, no tengo sanción, la tengo, no la tengo, ¿cómo perjudica a mi empresa no cumplir una determinada medida o no, no? Entonces, en ese marco que hablaban tanto Caterina como Guillermo de las Naciones Unidas y de los principios sobre empresas y derechos humanos, que han iniciado como esa tendencia a respetar y remediar los derechos humanos, o sea, ¿cómo nos planteamos todo esto? ¿Cómo lo solucionamos? La idea de la debida diligencia ha ido cobrando cada vez más poder. Entonces, se cambia un poco y es que es la debida diligencia que tienen que seguir las empresas para realmente cuidar que todo lo que hacen a lo largo de su cadena de suministros pues hasta dónde pueden asegurarse de que no se violen derechos humanos, hasta dónde pueden ayudar a que eso no se haga, etcétera, ¿no? Entonces, esa debida diligencia que es algo que está como muy de actualidad, realmente está basada un poco en los mismos pilares que decíamos del marco de las Naciones Unidas que están el deber de los Estados de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese segundo pilar de la responsabilidad de las empresas está la debida diligencia, pero claro, la debida diligencia por otro lado debe venir marcada por los Estados donde se encuentran domiciliadas esas empresas, ¿no? El Estado te tiene que decir, bueno, tienes que respetar esto hacia dónde, hasta dónde y cómo, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la empresa por violar los derechos humanos viene por tener un plan de debida diligencia adecuado, fundamentado, justificado y que dé una información suficiente de toda esa cadena de suministros. Entonces, esa debida diligencia que de qué va, mis compañeros han apuntado algo, pues identificar y evaluar los riesgos de tu actividad empresarial sobre la posible violación de derechos humanos, de identificar, evaluar esos riesgos, pero además de intentar en cuanto que los identificas y los evaluas de prevenirlos o mitigarlos, por lo menos, si los identificas es para intentar reducirlos, ¿no? De reconocer, como decía Guillermo, se trata de reconocer y abordar el problema, dónde está y cómo está y qué puedo hacer para intentar suavizarlo, mitigarlo o responder a ese problema, ¿no? Entonces, eso es identificación de los riesgos por parte de las empresas que creo que es fundamental y esa idea de prevenir y mitigar una vez que identificados los riesgos pues también deberá ser evaluada, deberá ser posteriormente, debe haber un seguimiento, a quién se pide, a quién no se pide, etcétera. En ese sentido, los Estados son los que nos tienen que decir cada Estado a las empresas qué se pide y ahí hay un desarrollo normativo muy distinto. ¿Qué han hecho los Estados? Desde el punto de vista español, tenemos un plan de acción nacional de empresas y derechos humanos que se aprobó el 1 de septiembre de 2017 y en el que se intenta implementar estos principios como básicos de respetos y de los principios rectores como de mínimos, ¿no? El plan nacional creo que se ha quedado muy corto. El plan nacional del Estado realmente si os lo leéis que no os lo vais a leer os lo resumo un poco las medidas previstas e integradas en esa responsabilidad empresarial para identificar los riesgos, para prevenir los riesgos, ¿no? Un poco esa necesidad y las medidas previstas dentro del plan para decirlas a las empresas para hacer esto qué tenéis que hacer son realmente muy light, ya de softball no, ya menos, porque todo es, por ejemplo, acciones de sensibilización y formación de los principios rectores, campañas de sensibilización sobre acciones dirigidas a proteger, códigos de autorregulación que esto ya sería algo más, ¿vale?, pero en los que tampoco se establece que tienen que venir incluidos y no. Luego, se informará, el Estado informará a las empresas de los sectores con los riesgos más elevados, se producirá una estrategia de sensibilización, vuelve a repetir, es preciso alentar, ¿vale?, está un poco así planteado, pero claro, esto que me parece fenomenal está como un poco todavía en el inicio de esa campaña de sensibilización y de empezar, ¿no? Sin embargo, esto para que se convierta en una realidad se tiene que implementar, a mi parecer, a través de leyes, o sea, el Estado tiene que dar un paso más e implementar una serie de normas en las que se establezca claramente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tienen que hacer las empresas. En ese sentido, hay, a nivel europeo, hay algunos Estados que van un poquito por delante, de hecho, la ley más comentada y el hito más significativo es la ley francesa de diligencia de vida de, que se llama, bueno, de las empresas y otras empresas, que se aprobó en febrero de 2017. Y es que el 2017 fue un año realmente productivo desde el punto de vista de los Estados, de ese papel que tienen los Estados y qué tienen que hacer para implementar estos y ayudar a las empresas a identificar estos riesgos, a prevenirlos, etcétera, ¿no? Porque, por un lado, se aprobó la ley de diligencia de vida francesa, que os comentaré luego un poquito más, es una ley de diligencia muy moderna, los franceses son muy modernos y todos lo sabemos porque aquí somos todos medio franceses, de hecho, San Sebastián es el barrio francés de Bilbao, eso dicen los bilbaños. Entonces, realmente, realmente, los franceses que son muy modernos tienen una ley que tiene muchas cosas positivas, que creo que da un paso más que ahora comentaremos y que deja otras cosas en el tintero. Pero los franceses tienen una ley de diligencia de vida de las empresas, pero los holandeses el mismo año, el año pasado, adoptaban unos días antes la ley sobre de vida y diligencia en materia de trabajo infantil. O sea, los franceses tienen una sobre diligencia de vida en materia de empresas, los holandeses hablaban de una ley en materia de trabajo infantil. Los suizos, el año pasado, también iniciaron un movimiento para una propuesta legislativa para introducir también un artículo en el que se estableciera la obligación de las empresas de respetar determinados estándares de derechos humanos, medioambientales, etcétera, que, bueno, siguen discutiendo los suizos un poco cómo hacerlo y cómo no, pero van avanzando en ese sentido. Luego, también, el año pasado, en Canadá, que creo que además es un país que Caterina conoce bien y que es bastante avanzado también en estos asuntos, en Canadá, se decide permitir que una empresa canadiense sea juzgada por incumplimiento de un derecho internacional confetudinario por alegaciones de torturas y esclavitud en la construcción de una mina de oro en Eritrea. Eso también fue el año pasado. En el Reino Unido se cumple un año, son anteriores todavía, de una ley que tienen sobre la esclavitud también y, bueno, con una presentación de informes y de mejoras de esa ley. Y en Italia, por primera vez, el año pasado, también, un tribunal de Milán se admitió una demanda por incumplimientos de una petrolera y por posibles violaciones de derechos humanos en Nigeria. creo que en todos los estados en ese sentido se están dando pequeños pasitos y se están poquito a poquito aceptando, nuestro plan nacional es muy poquito a poquito, se sensibiliza, se alenta, etcétera, y luego hay un movimiento ya a nivel europeo que va, yo creo que va haciendo que se vayan moviendo fichas. La francesa, que es un poco la que os he dicho que es la más moderna, ¿por qué es la más moderna o la más avanzada o por qué realmente nos consideramos que es la que ha dado un paso más? Porque la francesa, a diferencia de los tratados internacionales actuales o del reglamento sobre minerales, establece unas obligaciones concretas a las empresas y establece unas obligaciones concretas que son realmente las empresas lo que tienen que hacer para, tienen que hacer un plan de vigilancia en el que haya una cartografía, dicen, lo llaman, de riesgos, en las que se identifiquen los riesgos, su análisis y la jerarquización de los riesgos. De tal manera que haya unos procedimientos de evaluación para realmente ver qué se puede hacer con esos riesgos y sobre todo se evalúan los riesgos que hacen, una cosa muy importante, las empresas matrices, las empresas domiciliadas en Francia, tanto como las subcontratistas y los proveedores en otros estados. De tal manera que el plan de diligencia de vida francés obliga a las empresas no solo a verificar lo que hacen en el territorio francés, sino lo que hacen a través de sus actividades, sus subcontratistas y sus propios proveedores. De tal manera que se hace un seguimiento ya que pasa la territorialidad de la obligación y se convierte en extraterritorial. Eso, en una cadena de suministros que, como decía Guillermo, tiene nueve o más puntos, es fundamental. Difícil, pero fundamental. La ley francesa sí que obliga que, claro, que se exija esa identificación de riesgos y esa evaluación a subcontratistas y a proveedores que estén, obviamente, vinculados con la actividad de la empresa. Tiene que haber un nexo ya con la empresa y se habla de una relación comercial estable con la empresa. De tal manera que la empresa francesa, si tiene una relación estable con esos subcontratistas, les puede exigir que cumplan ese plan de vigilancia o responder ella por el cumplimiento de ese plan de vigilancia. Ese plan de vigilancia va acompañado, además, de acciones adaptadas a esa atenuación de riesgos, ¿vale? Fundamental. Además, una cosa que creo que, aparte de esta implementación de este plan, lo que tiene la ley francesa es que, por primera vez, se plantea y si no lo hago, ¿qué sucede? Y si no implemento este plan o si no identifico mis riesgos o si no intento alertar y mitigar esos daños producidos por esos riesgos, ¿qué sucede? ¿Tengo alguna responsabilidad? Y os llevo un poco a lo que decía yo al principio, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Por qué he hecho esto? Y entonces, la ley francesa por primera vez se plantea que cualquiera puede demandar a una empresa por no integrar realmente ese plan de diligencia adecuadamente, por no implementarlo de manera adecuada, o incluso por demostrando que se ha producido una violación de un derecho aún existiendo ese plan de vigilancia o, no aún existiendo, o por una mala implementación de ese plan de vigilancia, mejor dicho. La proposición inicial que dio pie a la ley incluso estableció por primera vez que todos vimos un poco así como ¡ala! Yo con esta mentalidad de la sanción y de sin querer de la sanción y de la controversia y de la resolución y de la indemnización y la reparación a la víctima, pues por primera vez la ley francesa estableció, la proposición de ley francesa que no la ley que se aproba al final, estableció unas sanciones de un montón de dinero para que las empresas, si se demostraba que las empresas no habían seguido ese plan o por un mal seguimiento de ese plan habían producido una violación de un derecho humano. Esas sanciones, que eran además sanciones millonarias, se echaron para atrás por el Consejo Constitucional francés, se consideró que eran unas sanciones exageradas y no justificativas y entonces se desaparecieron y ahora las sanciones son las sanciones de responsabilidad civil, las normales y corrientes, pero existe importantísimo ese paso de ah, yo puedo demandar a una empresa porque no ha realizado el plan adecuadamente o porque a pesar de hacerlo realizado adecuadamente tiene flecos o porque abre como ese camino de exigir a la empresa de otra manera, que lo haga porque si no puede tener algún tipo de responsabilidad. entonces en ese sentido la ley francesa a pesar de que es una ley que se quedó también en esa proposición de ley que era muchísimo más amplia, se quedó en menos cosas, es una ley que da un paso importantísimo y que podemos fijarnos en ella para implementar leyes en España y en el resto de los estados. Una cosa sin embargo que tiene la ley francesa y que creo que es importante que pongamos sobre la mesa y que creo que además es importante que debatamos es sin embargo la ley francesa sigue exigiendo que sea la víctima la que demuestre que la empresa no ha seguido ese plan de diligencia de vida y que como no lo ha seguido le ha violado o le ha producido algún tipo de problema. Entonces, la empresa no es la que tiene que demostrar que no lo ha hecho, es la víctima la que tiene que demostrar que como consecuencia de esa mala actuación de la empresa a la hora de implementar el plan se ha producido un problema y una violación de un derecho humano. Creo que la carga de la prueba en este sentido a ver qué nos dicen también nuestros compañeros debería ser debería ser dada la vuelta y que no sea la víctima la que tiene que demostrar sino las empresas que pudieran demostrar que siguen ese plan de diligencia que ponen el empeño en esa identificación de los riesgos en atenuarlos en el caso de que sea necesario y en ayudar a que no se produzcan y que si se producen no tenga que ser la víctima la que demuestre que no lo ha hecho hacer una inversión de la carga de la prueba que en la actualidad no está en ninguna de las normas que conocemos. Con eso una visión muy general para dar pie además a nuestro compañero Pablo que bueno como ha dicho Caterina es asesor y de empresas en su papel de abogado en cuatro casas y que creo que además conoce de cerca ha tenido ya una experiencia con esta primera ley de diligencia de vida y que nos puede ayudar a darnos esa visión de qué les tengo que decir a las empresas cómo pueden actuar las empresas qué tienen que hacer ¿no? Gracias. 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 Saldeón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Caterina por haberme inventado esta nueva jornada de diálogos europeos. Tengo que confesarte una cosa. Cuando me llamaste para participar en este evento no tenía muy claro qué podía aportar yo como directivo de una PYME guipuzguana pues bueno tratando temas como derechos humanos o minerales en países de conflicto. No tenía muy claro qué es lo que podía aportar yo con este tema. Por lo tanto pues bueno me gustaría primero presentarme como ha dicho mi amigo Pablo pues soy CEO de una PYME guipuzguana una PYME guipuzguana o un grupo de PYMES guipuzguanas vinculadas a la automoción con dos líneas empresariales diferenciadas ambas ellas como decía vinculadas a la automoción una de ellas muy ligada a la distribución de automóviles representamos a varias marcas a varios fabricantes de automóviles tenemos concesionarios y si los simplificamos pues vendemos coches y los arreglamos. Bien, y luego en el grupo pues también tenemos otra línea empresarial que es la industrial ¿vale? Dentro de la industrial pues la máquina herramienta y dentro de la máquina herramienta pues fabricamos máquinas fabricamos máquinas para automatizar procesos nuestros principales clientes pues son fabricantes de automóviles o proveedores de ellos tier one o tier two que fabrican para para fabricantes de automóviles. Bien, también fabricamos herramienta o utillaje de precisión para estos mismos clientes para fabricantes o para o para tier one o tier two. Bien, como decía Pablo también pues cuando estaba hablando con Caterina me dijo joder, Ander ya que os dedicáis a la automoción y estamos hablando de minerales en países de conflicto y está muy de boga hablar hoy en día de la electrificación de los automóviles y cómo parece ser que el día de mañana todo va a ser eléctrico en la automoción pues quizás nos podías dar tu visión sobre ello ya que te dedicas a venderlos y a fabricar máquinas que los fabrican. Bien, a mí cuando hablo del vehículo eléctrico soy un fiel defensor de ello aunque muchas veces cuando hablo de ello parece que no. Estoy convencido de que la electrificación del automóvil ha llegado esa tecnología ha llegado para quedarse pero me gusta dimensionarla porque como decía está muy de moda y parece que todo va a ser eléctrico en cinco años. La electrificación de los automóviles año a año se multiplica o sea, cada año se venden el doble de vehículos eléctricos que el año anterior llevamos cuatro años consecutivos en esa dinámica de que cada año se vende el doble pero por ejemplo por daros unas cifras y dimensionarlo el año pasado en España se vendieron un millón doscientos mil vehículos pues de ellos cuatro mil han sido eléctricos eso supone que el 0,3 del mercado nacional actualmente en las ventas ha sido eléctrico y trescientos de esos cuatro mil han sido Tesla cuando todo el mundo cree que todo va a ser Tesla por poner una referencia por ejemplo China China es un mercado es el más grande actualmente del mundo y es el que más crece casi se venden treinta millones de coches se fabrican y se venden casi treinta millones de coches al año en China es el mayor mercado también de vehículos eléctricos el año pasado se han matriculado un millón de coches eléctricos ya en China supone el tres por cien de las matrículas o de los coches que se han vendido en China ¿vale? entonces eso es una dimensión de lo que se está vendiendo pero luego otro dato importante en el automóvil es no lo que se vende cada año sino el parque que hay o cuántos coches hay en el mundo eléctricos entonces se dice y se calcula que actualmente en el mundo hay mil quinientos millones de coches bien si tenemos en cuenta los coches eléctricos que se han vendido en los últimos años pues del total mercado o del total parque de coches que hay en el mundo de esos mil quinientos millones el cero coma uno son eléctricos ¿vale? entonces la electrificación de los vehículos ha llegado para quedarse se está multiplicando porque cada año se vende en el doble y se fabrica en el doble por lo tanto las necesidades de minerales sobre todo hoy que las baterías se fabrican con litio y cobalto cada año se están multiplicando por dos pero tampoco lo va a ser todo eléctrico pero bien es cierto que están creciendo mucho os doy esas referencias desde la distribución también os puedo dar referencias desde el mundo industrial hace dos semanas he estado en Alemania he estado en Alemania he estado en Ford he estado en Volkswagen y he estado en Daimler bien les estamos vendiendo herramienta y máquinas herramienta es consumo máquinas es inversión a largo están todos ellos pensando en invertir en vehículo eléctrico y están todas ellas pensando en que sus ventas o su producción en esta línea va a crecer mucho vale bien están pensando en pasar de que desde su total facturación actual que es un 1% sobre el total va a pasar entre un 7 a un 8 de aquí al 2022 es multiplicarse por 7 pero es que en el 22 va a ser un 7 o un 8% del total es mucho más pero hay que dimensionarlo aquí hay un directivo de Mercedes acompañándonos hoy hoy a la tarde hemos tenido una reunión y estábamos hablando allá a largo plazo que es un 2030 y estábamos hablando de que Daimler prevé que el 25% de sus matrículas o su deproducción va a ser eléctrica hoy es menos de un 1% es 25 veces más por lo tanto las necesidades se van a disparar pero tampoco todo va a ser eléctrico yo creo que es una tecnología que va a coexistir pues con la gasolina o con cualquier otra que venga en el futuro bien cuando se estaba escuchando veía unas presentaciones bastante técnicas quizás nosotros como Pigni Meg y Puzcuana seamos un fiel reflejo de como todavía las empresas pequeñas nosotros al final somos una empresa en la que trabajamos 350 personas nuestro turn over del año pasado fueron 120 millones y exportamos el 80% quizás seamos fiel reflejo de una empresa que todavía pues no estamos sensibilizados con estos temas nadie nos ha obligado nadie nos pregunta ni nosotros a nadie a nadie exigimos entonces pues sí tenemos dentro de nuestros valores la estamos socialmente comprometidos estamos medioambientalmente certificados tenemos modelos de gestión avanzados y son quizás lo que nos piden nuestros clientes a la hora de venderles o lo que les pedimos nosotros a nuestros proveedores pero yo si mañana voy a comprar acero mi acerista que quizás sea el cuarto o el quinto en la cascada de proveedores nunca se me ha ocurrido pensarle si tiene un protocolo de actuación en el cual vele por los derechos humanos y de dónde se ha suministrado quizás no seamos una gran empresa todavía de más de 500 pero por eso cuando se escuchaba decía joder pues el 21 está cerca nos tendremos que ir poniendo las pilas porque a día de hoy yo por lo menos nadie me lo pide ni yo se lo pido ni yo se lo pido a nadie por lo tanto pues nada más muchas gracias bueno pues yo creo que más o menos todo el mundo conoce a Telefónica somos una empresa de telecomunicaciones y bueno así a grosso modo para que conozcáis un poco cuál es nuestra dimensión y la dificultad que es pues gestionar nuestra cadena de suministro estamos en 21 países tenemos 343 millones de accesos que suponen clientes y más de 10.500 proveedores con un volumen de adjudicación tremendo esto para que veáis un poco la dimensión de cómo podemos gestionar esta cadena de suministro cuando yo empecé en Derechos Humanos en Telefónica fue en el 2012 pues muy muy seguido de la aprobación de los principios rectores de Jan Ragi en Telefónica hablar de Derechos Humanos era ¿qué vais a hacer con esto? o sea Telefónica pues no vulnera los Derechos Humanos y nosotros no matamos a nadie pues fue un poco complicado la tarea mía casi fue como casi de consultoría ¿no? yo trabajaba llevaba dos años trabajando en el área de Sostenibilidad Telefónica donde hacíamos informes de sostenibilidad donde la responsabilidad social corporativa ya estaba siendo junior no era bebé pero era junior y los Derechos Humanos eran un completo bebé y bueno ¿y por qué empezamos a trabajar los Derechos Humanos? pues porque no porque estaba regulado no porque los principios rectores eran pues eso era una novedad sino porque empezaban nuestros grupos de interés a demandarnos como estábamos actuando en temas de Derechos Humanos a nosotros las sanciones claro que son importantes a veces son muy complicadas muy o sea son complicadas son muy largas los procedimientos cuando hablamos yo soy abogada yo sé con lo que es el procedimiento y lo que tarda y lo difícil que es para una víctima poder demandar pero un analista y un inversor te quita de una manera radical su inversión si sabe que estás vulnerando los Derechos Humanos para poneros un ejemplo cuando hablamos de Derechos Humanos casi como general es decir como una empresa telefónica ¿cómo evalúa su impacto de Derechos Humanos? cuando hablamos de riesgos cuando hablamos de riesgos parece que son riesgos financieros y no son riesgos financieros es impacto en las personas son riesgos e impactos en las personas en el 2012 hicimos una evaluación de Derechos Humanos de impacto de Derechos Humanos donde identificamos 16 riesgos y también oportunidades porque a veces también por trabajar bien tienes oportunidades de negocio entre ellos por supuesto ahí nos dimos cuenta y salieron los minerales en conflicto quizás si no hubiéramos hecho esa evaluación de impacto no hubieran salido o no nos hubiéramos dado cuenta de que Telefónica tenía una responsabilidad los principios rectores lo que nos dio fue una visión completamente diferente a cómo se estaba actuando ahora la responsabilidad de las empresas era yo tengo responsabilidad directa o sea mi actuación es directa mi actuación es indirecta en función de eso voy a ver qué responsabilidad tengo que no que es ese gran dilema a lo mejor a veces jurídico los principios rectores dicen no eso no va así ahora es tu actuación provoca puede provocar o está relacionado con ¿y qué significa eso? significa que hay actuaciones de Telefónica que directamente podemos provocar un impacto directo en tema de derechos humanos y os pongo un ejemplo que seguro que os sonará muchísimo Facebook privacidad intimidad la privacidad es un derecho humano eso es un impacto y es una relación directa con nuestro negocio si nosotros no respetamos la privacidad de nuestros clientes tenemos un serio problema porque estamos invadiendo un derecho humano que es el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas somos una empresa de telecomunicaciones que gestionamos miles de datos donde además estamos hablando ahora de inteligencia artificial de robótica de una inteligencia artificial y cuando hablamos de robótica y no me quiero desviar que ahora voy a hablar de los minerales en conflicto y cómo lo gestionamos pero un poco para que entendáis cómo las empresas cada una tiene que adaptarse a sus verdaderos impactos imaginaros un robot que no tuviera los robots sabéis que bueno pues están hechos por ingenieros que hacen algoritmos y si tú a esos algoritmos no les metes derechos humanos se pueden convertir en bestias y esto aunque suene una barbaridad ahora estamos trabajando en ello es decir los robots no pueden los robots trabajan un poco o aprenden del error y de cuando lo hacen bien pero si tú no metes algoritmos de no discriminación pueden llegar a discriminar a personas simplemente por ser negras por ser lesbianas por pertenecer a una determinada región o por pertenecer a una determinada clase por eso son tan importantes meter en esos algoritmos derechos humanos y ya me vuelvo otra vez a lo que nos ha venido aquí y es a los minerales en conflicto bueno a pesar de que Telefónica no tenemos una relación directa con bueno pues con los fundidores ni con los refinadores pues trabajamos activamente digamos trabajando desde que en el 2012 hicimos evaluación de impacto pues para reforzar el control que se lleva a cabo pues en nuestra cadena en nuestra cadena de suministro ¿y cómo lo hacemos? bueno todo proveedor que se presenta a una oferta de Telefónica os vuelvo a recordar que tenemos 10.982 proveedores en 21 países y luego claro ramificar todos esos proveedores o sea imaginaros la cantidad de tier 1 tier 2 tier 3 y eso puede ser casi no infinito porque no porque es finito pero pero muy difícil de gestionar lo primero que hacemos es que es que debe de cumplir nuestra política de cadena responsable de suministro y de las condiciones generales para suministro de bienes y servicios y diréis vale pero ¿qué tiene esa política? bueno esa política tiene está muy en línea con nuestra con nuestro bueno es nuestro código ético son los principios de negocio responsable donde tenemos temas económicos sociales éticos sociales y medioambientales y sobre todo de derechos humanos ¿cómo lo hacemos también? promovemos que nuestros proveedores llevan a cabo procesos efectivos de esa debida diligencia y además no lo tienen que demostrar y muchas veces pedimos políticas y pedimos procesos y bueno diréis bueno sí pues te pueden presentar una política pero realmente ¿cómo demuestras que están realmente haciendo esa debida diligencia? pues ¿cómo lo hacemos? evaluando a los proveedores para poder evaluar a 10.982 proveedores y sigo diciendo esta cifra porque quiero que veáis que cuánto difícil es poder erradicar y para nosotros hago un pequeño inciso dentro de nuestra de nuestra política de negocio responsable tenemos tolerancia a cero al trabajo infantil tolerancia a cero al trabajo forzoso y tolerancia a cero a los minerales que vienen en zonas de conflicto pero que tengamos tolerancia a cero no significa que lo estemos haciendo bien o sea no es porque lo estemos haciendo mal es que es muy difícil de controlar vuelvo otra vez y retorno ¿cómo seguimos? ¿cómo evaluamos o cómo intentamos que nuestros proveedores estén cumpliendo? evaluamos a los proveedores y lo evaluamos a través de un mecanismo que se llama ECOBADIS que hace como una evaluación 360 grados y donde evaluamos 21 aspectos de derechos humanos bueno, derechos humanos que tienen que ver sociales, ambientales económicos y de derechos humanos ahí nos dan un rating de cómo están nuestros proveedores nos dicen cuáles son nuestros proveedores de riesgo y aquellos proveedores de riesgo que nos dicen que tienen algún gap les obligamos entre comillas a que empiecen a elaborar planes de acción para cubrir ese gap otra iniciativa que es la que no es la que nos está dando esa solución a los minerales en conflicto es una iniciativa que se llama JAC que es una iniciativa sectorial no sabéis lo que supone una auditoría el dinero que supone hacer auditorías porque una auditoría in situ tienes que llevar a una persona a la fábrica para que empiece a auditar para que empiece a verificar que todos los aspectos que tú ya se has obligado a cumplir los están cumpliendo efectivamente cómo vas a evaluar a 10.982 a auditar a 10.982 proveedores nos matarían a los clientes porque tendríamos que poner entonces fusión a 300 euros o más y solamente tendríamos un negocio para auditar a nuestros proveedores sería insostenible entonces ¿cómo lo hacemos? a través de iniciativas sectoriales la mayoría de las empresas de telecomunicaciones pues tenemos nuestros mismos proveedores es decir en temas de móviles pues ¿a quién compramos? a Samsung a Apple a Huawei a... bueno es que hay tantas pero bueno casi todos nuestros proveedores son similares y lo que hacemos es compartir esas auditorías y además compartimos esas auditorías de tal manera que si alguno de las que hacemos por ejemplo Telefónica o la que hace TNT o la que hace Vodafone vemos que hay algún gap lo que les obligamos es que cubra otra vez ese gap y dentro de esos 21 aspectos que nosotros estamos auditando bueno 21 hay más porque luego se desglosan está Minerales en conflicto esto que estamos diciendo de cómo lo estoy haciendo de cómo bueno cómo lo estamos haciendo perdón por por ponerme en primera persona viene un poco por las directrices de la OCD porque es lo que nos estaban diciendo es decir cómo estás haciendo esta debida diligencia informamos de cómo lo hacemos cómo a través de nuestro informe integrado que estará publicado por cierto yo creo que la semana que viene ya tendremos publicado nuestro informe de sostenibilidad lo llamamos informe integrado y no de sostenibilidad porque antes hacíamos un informe financiero y un informe de sostenibilidad y ahora lo hemos integrado que bueno ya llevamos tres años haciéndolo por bueno pues un poco por las exigencias que nos están que nos están dando las empresas multinacionales y luego tenemos mecanismos de reclamación los mecanismos de reclamación que así conocí a Caterina en un grupo de trabajo esos sí que son complejos porque tenemos un mecanismo que es el canal de negocio responsable es un canal online donde cualquier persona cualquier grupo de interés puede ponernos una reclamación una consulta sobre cualquier aspecto de los principios de negocio responsable pero desde luego lo que más funciona son los mecanismos de reclamación locales si tú no tienes un mecanismo donde puedas en el país por ejemplo nos ponemos en España pero bueno tenemos uno en Colombia que nos está haciendo que bueno que es muy efectivo si tú no te relacionas con las comunidades a la hora de desplegar red difícilmente te vas a conocer en la corporación que a veces vivimos un poquito en la nube de que está pasando en Colombia en un pueblo indígena y como lo hacemos pues relacionándonos con todas las comunidades con las ONG con las fundaciones con la sociedad civil y bueno y con el gobierno para conocer esas reclamaciones y luego con otras iniciativas pues participamos en otras iniciativas por ejemplo la de Responsable de Minerals Initiative también la de hemos renovado la alianza público-privada para el comercio responsable de minerales puesta en marcha por la subsecretaría de Estado de Democracia y Asuntos Laborales de Estados Unidos y bueno ¿qué objetivo tiene esto? pues sobre todo desarrollar soluciones que de momento nos ha solucionado dentro de nuestra coordena de suministro y poder llegar hasta el tier cero como digo el tier donde realmente existe el problema hace como un año hubo un programa en televisión en Antena 3 yo no sé si o en la 4 creo que fue donde hicieron una bueno pues una investigación en situ en esas en esas minas es es absolutamente lamentable porque a veces precisamente porque esos minerales son tan escasos provocan esos conflictos no es que estén los minerales en zonas de conflicto que a veces sí es que el conflicto surge precisamente porque se están extrayendo esos minerales y porque hay una guerra entre mafias para ver quién se queda con las minas y para poder quedarse con las minas pues eso hay guerras hay violaciones hay trabajo infantil hay verdaderos vulneraciones de derechos humanos que esto nos tiene que preocupar a todos y no porque nos vayan a sancionar porque si nosotros telefónica estamos esperando que el reglamento simplemente en España y que España nos ponga sanciones porque nosotros estemos incumpliendo ese reglamento vamos a llegar muy tarde y yo pongo un ejemplo si hubiéramos esperado al reglamento de protección de datos que ha sido de aplicación ya sin haber hecho ciertas cosas antes pues nos hubieran puesto ahora sí que nos hubieran puesto una gran multa entonces el tema y voy a concluir ya que seguro que estaréis ya muy cansados pero bueno lo que os quiero decir es que una empresa nosotros no somos ni más buenos ni más malos ni mejores ni peores que cualquier otra empresa nosotros sí exigimos a las pymes ciertos y a veces bueno trabajamos tuvimos convenios con Telstra y además una empresa de telecomunicaciones tiene que tener acuerdos y sobre todo está habiendo acuerdos con empresas de automoción y la única manera de solucionar o intentar paliar esos impactos negativos en los derechos humanos es que las grandes empresas empiecen a asigir a las pequeñas o a las pymes o a otras a nuestros proveedores esos mínimos para que empiece a cambiar esto no esperemos a que se colapse un como pasó en las textiles se colapse un edificio mueran miles de personas salgan a la televisión la gente llorando diciendo ah pero bueno tal fíjate si pues había esto no podemos esperar a que en Telefónica nos acusen de que estamos vulnerando los derechos humanos y que encima lo hemos permitido y nada más bueno muchas gracias gracias a Nuria Ander Pablo Nerea Guillermo ya sé que hemos lanzado muchas ideas sobre la mesa simplemente así para ir conectando ciertas ideas y luego os dejo perdón sin violencia os dejo comentar y hacer vuestras preguntas yo creo que bueno empezando ya de lo más específico lo que estáis señalando tanto Ander y Nuria es la dificultad de la práctica la teoría que hemos señalado antes suena muy bien desde los principios y los valores pero a la hora de realizar estos planes y luego entre los dos no me gusta ese contraste el PYME y luego la gran multinacional ¿no? Nuria ya tienes una plaza dedicada a eso en tu empresa Ander dudo mucho que vuestra empresa tiene el mismo papel o como nos llamas No, no solo pero quiero decir que está más previsto en una gran multinacional que en un PYME También es un poco lo que digo o sea nosotros tenemos una presión un poco nos exigen más o sea tenemos una presión por parte de analistas inversores accionistas ONGs nos rankean por todos los lados o sea es que de repente te sale ahora estamos con ranking digital rights donde te rankean con tus pares y con las OTTs sobre temas de privacidad y libertad de expresión también te rankean en temas de derechos laborales en fin es que estamos siempre estamos siempre en la comparación y sobre todo hay un tema que es la reputación de una empresa la reputación de una empresa no se basa solo en que la marca es muy bonita y te patrocina gente maravillosa no, no la reputación de una empresa cuesta muchísimos años en crearla y que tener una buena imagen y un solo segundo para destruirla y que estés implicado en una vulneración de derechos humanos de esa manera puede ser desastrosa yo creo perdón yo creo que tenemos que diferenciar al final bueno estamos hablando de grandes empresas o pymes y también estamos hablando muchas veces de empresas que tenemos como cliente final al cliente particular o a otras empresas por ejemplo nosotros en lo que es automoción pero en la rama de distribución todo ese trabajo back office en el cual se tiene que ir responsabilizando de todos estos temas que estamos hablando de las obligaciones a cumplir de planes de vigilancia de nuevos reglamentos por ejemplo en la distribución yo en mi caso lo delego 100% en los fabricantes de automóviles ellos son los que me sirven los coches que vamos a nosotros comercializar y delego en ellos toda la responsabilidad de que ellos van a ser al final consecuentes en tener todas estas cosas bien cumplimentadas pues porque bueno nos estamos jugando la imagen y al final nuestro cliente final son los particulares entonces es importante en cambio PYMEG y Puzcuana máquina herramienta proveedores de otras de otras empresas a su vez pues bueno ahí nos cuesta más ahí nos cuesta más porque los tenemos que hacer nosotros y aunque cada vez grandes empresas para las cuales trabajamos nos son más exigentes en los procesos internos pues bueno yo he querido reflejaros que no percibimos presión en este sentido por ahora entonces quería diferenciar esas dos partes bueno yo por mi parte quería agradeceros también las intervenciones porque me han parecido sumamente interesantes para mí es enriquecedor ver cómo se ve esta cuestión desde el lado de la empresa ya hay un punto en el que desde las ONGs que hemos estado haciendo seguimiento de la regulación europea llevamos tiempo insistiendo y fue grato constatar hace poco en París el mes pasado se celebra anualmente hay un foro de la OCDE sobre minería responsable ¿no? este año era la decimosegunda edición y bueno generalmente pues es una cosa poco conocida porque es muy novedosa entonces primero digamos que la asistencia yo creo era mayoritaria de reguladores luego aparecieron las consultoras cada vez aparecen más órganos más empresas y hay una cuestión muy básica que aparece en la diligencia o sea en la propia guía de la OCDE y que está implícita en la filosofía que es el tema de la responsabilidad individual de la empresa y qué papel puede jugar ahí la consultoría ¿no? y es cierto que hay una tendencia natural por otra parte ¿no? en una empresa que ve un problema sumamente complejo pues a decir bueno pues contrato una consultoría que me haga la diligencia debida en el control de la cadena y entonces pues confío en ellos y delego hasta cierto punto mi responsabilidad y eso es algo que no queremos que ocurra en este caso porque lo que estamos viendo digamos en este proceso que estamos ahora de implementación estos cuatro años es que hay bueno hay toda una serie de esquemas industriales se llaman así los esquemas industriales o programas industriales pueden ser iniciativas público-privadas puede ser una consultora grande que hace una forma determinada de controlar la cadena de suministro mineral etcétera hay como diferentes opciones y no todas miden lo mismo y no todas con los mismos criterios por lo tanto también ha habido casos de empresas por ejemplo que estaban auditadas o que contaban contaban con una certificación concreta que luego se han visto salpicadas por algún tipo de problema por una cuestión simplemente de tiempos que los ciclos de auditorías pueden tomar igual tres años y corresponden a un año y en ese periodo pueden ocurrir cosas que no se contemplan y por eso hacemos hincapié en que si bien esas certificaciones y esos programas son una herramienta valiosa la propia empresa tiene que tener como comentabais en este caso pues una persona por lo menos que sepa de qué va el asunto que tengan una política propia y que esos esquemas o ese apoyo en programas industriales sea eso un medio y no una manera de derivar esa responsabilidad individual ¿no? Este era un poco hay muchas otras cosas que si da tiempo después Sí, yo le quería decir a Ander que en la ley francesa las empresas que están obligadas a hacer ese plan de diligencia de vida tienen al menos 5.000 asalariados en su seno los franceses los modernos en sus filiales directas o indirectas siempre que su sede esté en territorio francés y 10.000 asalariados si respecto a sus filiales directas o indirectas cuando la sede social está situada en territorio francés o en el extranjero o sea que las cantidades las empresas de las que se están hablando también son empresas por ahora sí más grandes o sea todo va un poco despacito en ese sentido ¿no? llegará así llegas a los 5.000 también quiero decir por completar un poco eso está previsto que la propia comisión europea es decir que hay una preocupación evidente en el tema de las pymes y hay una conciencia en que no es lo mismo una gran empresa que una pyme ¿no? y en ese sentido la Unión Europea tiene previsto hacer una guía específica de recomendaciones para los diferentes tipos de empresas una base de datos de transparencia bueno hay toda una serie de cuestiones que se van a ir aclarando estos cuatro años y de hecho bueno los propios Estados miembros van a hacer programas de sensibilización para socializar estas obligaciones simplemente un apunte para terminar y es que tampoco nos vamos a volver locos a pedir a todas las empresas y a todos y a pymes de todo igual que la tiene una multinacional o sea por eso recalcaba también que es muy importante hacer primero una evaluación del riesgo de los proveedores porque no todos los proveedores les puedes pedir lo mismo porque habrá proveedores donde tendrás que tener más énfasis por ejemplo el que tenga unas medidas de seguridad de la información tremendas y eso no solo vas a pedir al proveedor que te trae las coca colas a tu sede entonces hay que tener un raciocinio y hay que saber que se está pidiendo está claro que si nosotros por ejemplo a un Nokia a un Vodafone uy perdón en que estaría pensando a un Nokia a un Samsung o a un Apple sabemos que hay determinadas cosas que se le tenemos que obligar que le tenemos que obligar a que cumplan y por eso es tan importante en esa guía que aunque bueno no es la panacea pero sí que te ayuda a decir oye haz primero una evaluación de impacto en función del volumen también de adjudicación en función también del contexto para que veáis una evaluación de impacto de derechos humanos no solamente es a ver qué hace mi sector y en qué me tengo que centrar tengo que ver también en qué contexto opero y los proveedores en qué contexto operan y en función de eso analizar el riesgo Sí enseguida vamos a abrir esperamos el micrófono simplemente a señalar yo creo que un punto de partida muy importante es que para nada queremos presentar la empresa como un villano yo creo que en eso por lo menos en nuestro ámbito desde la abogacía y lo jurídico se suele hablar de la empresa como que vulnera los derechos humanos una empresa no quiere vulnerar los derechos humanos pero como nos dijo Ander que socialmente comprometidos pero la ley necesita exigir entonces hasta que llega la ley estamos esperando un cumplimiento moral de esos principios que es poco nuestro problema bueno abrimos a las preguntas la verdad es que esto ha sido muy interesante para mí es un tema nuevo para mí a raíz de empezar a contratar con la gente esta de Alguan me ha metido en este lío para enterarme y lo que sí me da la impresión de que no es tanto o sea que vamos a decir se va a exigir a las pymes y tal Ander conocerá bien cómo se ha extendido en la pyme y Puzcoana y Vasca del sector de automoción los temas de desenvolvimiento de la calidad o los temas de trazabilidad ha sido porque las empresas tractoras han exigido a sus suministradores que lo implanten no es tanto la ley va al de arriba y al de abajo no ya vale que vaya al de arriba que luego ya bajara a la hora de exigir yo creo que el mecanismo va a funcionar seguramente de forma parecida antes de contestar veo dos manos igual podemos hacer una primera ronda de preguntas e ir contestando bueno para también para que si quieren responder pero veo sí yo quería hacerle una pregunta a Nerea en su calidad de jurista en derecho internacional porque me da la impresión cuando has hablado de la ley francesa que parece la única cosa eficaz que se ha hecho en este terreno sobrepasando ya lo que lo que son diligencias debidas auditorías soft law que habéis calificado porque si te he entendido bien es una ley que llega aunque no ha suprimido las multas o las sanciones que tenía previsto el proyecto llega a establecer la responsabilidad personal de la empresa frente a las víctimas vale entonces deduzco eso que cabe en la jurisdicción francesa demandar por daños morales o físicos que hayan sufrido las víctimas de quizás alguien ajeno a la empresa pero en una cadena en la cual la empresa no ha cumplido la diligencia debida ni las medidas que tenga que cumplir entonces mi duda un poco en tu terreno es si eso no significa alguna forma esa posibilidad de accionar no significa una injerencia o infracción de el en fin de lo que es el terreno el derecho el monopolio que tiene el estado donde se ha producido la infracción para sancionar esas infracciones y que al mismo tiempo suponga esa inactividad de ese estado una ruptura es derecho contractual puro el que hablas de la relación de causalidad me refiero a lo siguiente en base a que tú demandas porque no haya respetado una due diligence a una empresa francesa porque la jurisdicción del Congo no sepa reprimir que haya en una mina violencia o que haya violaciones de señoras es decir una cosa es que tú llegues incluso a sancionar a una empresa francesa porque pongas unas multas por no cumplir una serie de estándares de actuación pero otra cosa es que des acción a alguien en un país porque en infracción de lo que es su propia jurisdicción o su propia legalidad que son ellos los que tienen que coercer y tú te rogas por un principio de esta teoría tantas veces criticado en tu terreno te rogas el sancionar lo que es el Congo quien tiene que sancionarlo y si no lo hace pues imputas a una empresa francesa la responsabilidad de eso yo eso de alguna forma me choca y solo te lo digo como lo siento buenas tardes a mí me parece muy bien toda esta iniciativa y adelante pero como tengo tan mal concepto de nuestro mundo consumista y dudo que si esto no se va a ser simplemente un tranquilizador de conciencias en nuestra sociedad porque por ejemplo la guerra de Irak que la provocó en tiempo de Bush hijo pues si en Irak no hubiera habido petróleo posiblemente no hubiera habido aquella guerra o sea que en el fondo había intereses petrolíferos si 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 unas empresas llevan a unos países a ser monocultivo o a deforestar muchas cosas para que puedan producir o cacao o café si nuestros barcos van al índico porque allí no hay casi estado y luego les atacan son unos piratas los que atacan y posiblemente nosotros estamos esquirmando bancos que no son nuestros y los jóvenes que les gusta vestir zapatillas de marca habría que saber cómo están producidas determinados balones determinadas marcas de ropa en fin yo no sé si este mundo nuestro tiene remedio pero creo que somos unos explotadores de tamaño natural que esquilmamos donde vamos que que explotamos todo lo que sea mandamos nuestras basuras o sea que lo que no nos gusta se los mandamos otra vez al tercer mundo para que se arreglen con ello entonces ante ese cúmulo de cosas todas estas cosas me parecen muy bien pero digo no sean un tranquilizador de conciencia nada más hola buenas tardes en primer lugar muchísimas gracias y enhorabuena por la estupenda presentación por las diferentes ponencias han sido muy enriquecedoras yo porque no conozco nada de esto no tengo ni idea ha comentado Ander que hay un directivo de Mercedes aquí soy yo soy de postventa de esto no sé nada pero sí quiero deciros primero que esto es estupendo me lo estoy pasando muy bien estoy aprendiendo un montón pero referente y hablando como Pepe Acosta que soy yo no como un directivo de Mercedes decir que Daimler Mercedes tiene un programa específico de seguimiento de la responsabilidad social en este concreto se llama el sistema de derechos humanos en concreto es el Human Rights Respect System que es un due diligence que también pasa por las fases que ha comentado Nuria detección de los posibles riesgos no solamente riesgos de una determinada producción sino de qué países y qué unidades pasa por la determinación y profundización de esos riesgos el establecimiento de medidas y después por supuesto una vez comprobar la eficacia de esas medidas y posteriormente el reporting para hacer la trazabilidad de toda esta actuación decías que tenías 10.000 proveedores creo que Daimler tiene 60.000 no es porque tú más pero bueno como soy casi ya de Bilbao pues mira también tiene 60.000 y se han hecho aproximadamente unas 600 auditorías este año de proveedores y como caso concreto y por eso era lo que quería comentar porque como había comentado Ander que él daba por hecho que Daimler que Mercedes daba estos estos pasos previamente pues que sí que estemos tranquilos que es una empresa con una gran responsabilidad es una empresa comprometida con el negocio con el negocio responsable y un caso concreto hemos tenido hace poco y te vuelvo a hablar como Pepe Acosta pues teníamos un proveedor aquí nacional de ropa para la boutique y debido a la procedencia de estas prendas y como podía y que no se pudo justificar que no hubiera explotación infantil detrás de todo ello no que la hubiera que no se pudo demostrar que no la había entonces se rescindió ese contacto con esa persona eso yo creo que es una fuente importante de valor también para nuestra marca para toda la marca así para todas las grandes empresas como Telefónica otra cosa que quiero decir que también todos los que estamos aquí toda la sociedad son parte importante jugadores de este juego porque comentaba creo que ha sido Nuria que la empresa necesita no incertidumbre necesita seguridad para desarrollarse también comentaba Guillermo que en los sitios donde se trabaja en estas condiciones son unos medios necesarios para poder vivir en las minas trabajan personas que viven de ese trabajo que su vida depende de ese desarrollo las empresas que utilizan esos materiales hay empresas que viven en países como decía Caterina o decía Nerea no era Caterina en este caso que no se pueden aplicar las leyes correctamente o que no se sabe a quién aplicarle la ley o a quién sancionar quiere decir que al final va a haber empresas que sí cumplan empresas que serán de las que están aplicando la normativa correctamente pero habrá otras que no y esas van a estar en cierta falta de competitividad y entonces si no es y aquí va el mensaje si no es la sociedad la que valora y premia a estas empresas que cumplen las empresas que cumplen están en desventaja por eso entre todos toda la sociedad tenemos que apoyar y empujar a que exista una legislación a que se cumpla la legislación y a que todo esto al final vea premiado las buenas prácticas de transparencia de compromiso y de integridad eso es lo que quería decir muchas gracias bueno primero también agradeceros agradeceros vuestra intervención que ha sido sumamente clarificadora lo que yo iba a decir y voy a decir va un poco en la línea de lo que ha comentado el último compañero es decir he detectado un tono de moderado optimismo en la mesa seguramente porque las empresas se están implicando se están concienciando incluso presionan a los proveedores hay iniciativas políticas se van transformando en principios en leyes bueno parece que esto va pero nos falta una tercera pata como mínimo que es el consumidor es decir si no cambia la cultura del consumidor todo esto va a funcionar con sanciones etcétera entonces mi pregunta en concreto en principio la iba a destinar al BOAN pero bueno puedo responder cualquiera de la mesa es si esto se está trabajando qué tipo de iniciativas estáis teniendo para promover este cambio de cultura en el consumidor que también tenga que tener en cuenta todo esto y como decía el colega pues que también premie los buenos comportamientos yo creo que hay dos preguntas más y luego podemos comentar en orden si quiere bueno pues en primer lugar agradeceros mucho el haber venido hasta aquí el habernos hablado sobre este tema tan interesante como es el de la guerra el de la guerra del cortán no solo es el cortán sino también es el oro los diamantes el estaño todos los minerales que se están extrayendo del país de la República del Congo bueno pues yo como estudiante se me ha ocurrido una idea y la he escrito en este papel azul que nos ha dado Caterina esta idea se llama grafito no sé si la conocéis es el derivado del grafeno y me preguntaba hacia ti Nuria responsable de de telefónica y del sector de la telefonía móvil me gustaría saber si en vuestros planes de futuro tenéis en mente fabricar móviles tecnologías iPads ordenadores con este material el grafito del que tanto se habla y del que un futuro tan bueno nos espera sin más muchas gracias vale primeramente agradeceros mucho las charlas que han sido muy interesantes bueno a mí me ha dado la sensación durante las charlas que al fin y al cabo tal y como han apuntado varios compañeros ahora en las preguntas en la ronda de preguntas que al fin y al cabo esto va más de poner digamos un parche al problema de digamos de que tenemos una solemos tener una tendencia en el primer mundo a taparnos los ojos ¿no? y a no ver lo que realmente está sucediendo al fin y al cabo con esto no se ataca el problema en su raíz sino que únicamente lo que se consigue es que las empresas del primer mundo digamos actúen diligentemente entonces mi reflexión era más bien si digamos no hay quizá muchas veces cierta hipocresía en el sentido de que no se dirige o las políticas que tienen que llevarse adelante tienen que ser más en el sentido de que esto no ocurra en los países de origen ¿no? y bueno y al respecto también me han surgido un par de preguntas y son ¿cuáles creéis que deben ser las medidas coercitivas ¿no? del reglamento que ha mencionado Pablo al respecto puesto que está claro que muchas veces a las empresas a menudo le sale mejor digamos incumplir esas obligaciones que pagar la multa ¿no? porque al fin y al cabo le sale más barato y reaccionando a eso con lo que ha mencionado también antes Guillermo ¿cómo habría que jugar digamos esas medidas coercitivas a esas empresas con el posible perjuicio que pueden suponer las medidas coercitivas a esas empresas a la economía de los estados en vías de desarrollo puesto que obviamente y tal como ha apuntado antes Pablo en el caso del edificio que cayó en Bangladesh puede ser que este nuevo reglamento y estas medidas coercitivas que se le impongan a esas empresas pueda suponer pues al fin y al cabo un perjuicio y un detrimento para todas las economías de estos estados puesto que es al fin y al cabo su sustento más básico que es estos minerales entonces mi pregunta muchas veces es que desde el primer punto desde el primer mundo muchas veces actuamos y legislamos desde una posición digamos paternalista con respecto a los países del tercer mundo y al fin y al cabo lo que estamos es legislando en vista de una sociedad digamos idílica para que tengamos nosotros nuestra conciencia tranquila cuando verdaderamente nos está atacando esos problemas que van a seguir surgiendo al margen de estos reglamentos y nada pues muchas gracias Núria no sé si quieres empezar con cualquier pregunta Sí porque como ha sido una pregunta tan directa pues bueno preguntaba si tenemos pensado fabricar iPads móviles esa era tu pregunta y que como lo bueno los principios rectores una de las cosas que te digas es que tu población de impacto en derechos humanos sea periódica y sea periódica precisamente porque tiene que ir en función de tu estrategia de tu negocio porque tu negocio tu estrategia tu sector cambia imagínate en una telefónica una revolución digital en la que estamos cada mes cada dos meses cada año sale algo nuevo si telefónica se planteara el hacer iPads ya no sería no sé si os acordáis que decía provoca contribuye a provocar está relacionado con para mí ya no sería contribuye a provocar si yo fabricara iPads y fabricara móviles para mí ya sería provoca con lo cual mi debida diligencia en materia de derechos humanos cambiaría mi matriz de riesgo de impacto de derechos humanos cambiaría y mi matriz de asuntos cambiaría radicalmente con lo cual tendría que ir dirigida ya no tendría que ir a la área de compras a decirle que tenéis que realizar esa trazabilidad en nuestros proveedores sino de que tendría que ir directamente al área que se encargue de fabricar o de hacer este tipo de negocio de momento no tenemos planteados sí que tenemos acuerdos con otras con otras marcas y nosotros distribuimos móviles en nuestras tiendas oye pero que no que puede pasar pero bueno pero está muy bien porque podría pasar que Telefónica de repente dijera pues quiero fabricar quiero fabricar mis propios mis propios divises puede ser no sí pero eso mi pregunta era iba más dirigida hacia el tema del grafeno o sea a ver si el grafeno el fabricar móviles no sé si conoces el grafeno sí sí es que no te estaba escuchando a ver si tenéis pensado empezar a comerciar a ver si os aparecen esas ideas a la hora de las negociaciones o es una visión muy futurista a ver si teníais eso en mente bueno como te comentaba o sea nosotros la trazabilidad que tenemos que hacer en nuestros proveedores en el tema de minerales en conflicto es muy compleja y por ello yo no estoy aquí tanto como para decir todo lo bien que lo hacemos o sea casi lo mismo vamos a aprender de vosotros que para saber oye cómo podemos o sea ayudarnos a implementar realmente toda la regulación voluntaria y la que se está y la que está viniendo obligatoria porque es realmente difícil es muy difícil vale gracias nada bueno respecto a la pregunta que me ha hecho a mí Pachi que se la agradezco creo que tenemos que diferenciar muchas cosas y que es complicada la respuesta sin hacer una clase de internacional privado de una hora pero más o menos bueno realmente las sanciones a las que se puede acceder a través de la ley de diligencia de vida francesa son daños directamente relacionados por el cumplimiento del plan de vigilancia o sea si no tienes plan de vigilancia se te puede exigir un tribunal que pongas un plan de vigilancia adecuado y si fallas si es un plan de vigilancia fallido por así decir entonces se pueden solicitar unas unas sanciones que han sido equiparadas a las sanciones de responsabilidad civil extracontractual del código civil francés pero a la empresa matriz domiciliada en Francia entonces puede ser que a la empresa matriz domiciliada en Francia le solicites esa responsabilidad extracontractual porque se haya producido un fallo en una subcontrata o en un proveedor con una relación comercial estable con esa matriz pero la que responde es la matriz en ese caso la estrategia en el plan de vigilancia no se haya producido una violación derivada de una mala implementación del plan de vigilancia o sea la responsabilidad está directa con el cumplimiento de la ley de debida diligencia no con el plan de vigilancia entonces en ese sentido la empresa matriz en territorio francés puede responder por ese fallo en su propio plan porque su subcontratista en otro estado se ha demostrado que se ha producido algún tipo de vinculación o de nexo causal con un daño producido en ese otro estado por ese subcontratista con esa empresa pero la que responde es la empresa lo otro que es la responsabilidad extracontractual a nivel internacional los que responden directamente de la responsabilidad extracontractual primero se responde ante el tribunal del lugar de origen del daño y segundo se aplica la ley del lugar de origen del daño en ese sentido entonces claramente si queremos demandar a una empresa que está trabajando en Bangladesh trabajando directamente a una empresa textil o a una fábrica ahí ya tienes que ir en principio al tribunal de Bangladesh y aplicar con carácter general por los foros de responsabilidad extraterritorial si queremos demandar a una multinacional europea tenemos que ir al tribunal del lugar donde está domiciliada esa multinacional europea podemos demandar a la multinacional europea en su domicilio es decir en un estado europeo por un daño que ha realizado una subcontrata en Bangladesh si queremos demandar a la subcontratista en Bangladesh tenemos que probar que esa que tiene una relación directa lo que hace la sociedad matriz con la subcontrata de Bangladesh y en ese caso a través de un litio consorcio pasivo podríamos plantear demandar a la empresa francesa y como co-demandado a la empresa de Bangladesh pero en territorio francés a través del domicilio del demandado si no estoy de acuerdo pero mi cuestión era un poquito matematizada en realidad porque si dentro del rango de daños del que estáis hablando hay daños que efectivamente son propios de una actuación industrial son prevenibles con una diligencia de vida son vigilables por parte de una matriz en cumplimiento de una ley de su país como la ley francesa puedo entender de que termine respondiendo en una acción extra contra la ley francesa que se apague que se apague de una ley de la ley y a la ley de la ley de la ley Sí, es que hay un salto, en efecto, que no es así. Creo que ese salto no es así exactamente. ¿Qué hace una filial en su país de origen? Una persona no puede responder que esté maravilloso de policía o judicial no funciona. Para responder, yo que sé, que no haya medidas de seguridad en la mina, que se caiga un piso en la mina y mora en 33, no lo sé, porque eso también está relacionado con la soberanía. Pero ya llegar a otros pasos me parece que es imponer a la empresa matriz, no sé exactamente qué hacer la ley francesa, pero imponer una responsabilidad sorbitaria, en mi modesta opinión. Y además que intrige el principio de soberanía con goleña. Y que, alegado en el tribunal francés, un buen jurista que dijera, oiga, no hay relación de causalidad en mi actuación. Y que la policía con goleña no haya impedido un asesinato y podría romper en un pleito sobre culpa a esta contractual en Francia la relación de causa y resultar absoluta la matriz. Sí, es un poco lo que te quería contar. Bueno, yo en realidad pensaba hacer alusión a la parte que me tocaba, pero ahí también hay una lectura que tiene que ver con eso, con la idea de diligencia de vida como concepto o norma jurídico no vinculante de soft law o lo que queramos llamarlo. Respecto al tema de las responsabilidades y los tipos de responsabilidad y responsabilidad jurídica, moral, etcétera, yo creo que con este asunto todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Es decir, desde el consumidor a la hora de comprar, desde la empresa que fabrica, a la empresa que extrae mineral, etcétera, etcétera, sobre el terreno. Es decir, legislaciones, por ejemplo, como la europea en el tema de los minerales, tienen un doble objetivo. Es decir, lo que pretenden en última instancia es evitar que en lugares como el Congo o en Colombia la extracción y comercialización de minerales termine financiando grupos armados, crimen organizado o asociándose con violaciones de derechos humanos. Evidentemente, ¿qué culpa tiene una empresa francesa, europea o cualquier cosa extranjera con lo que esté ocurriendo allí? Sobre todo, por ejemplo, pongamos si ni siquiera estamos hablando de minería industrial, si puede ser minería artesanal. Bueno, la empresa tiene una responsabilidad en el sentido en el que, por ejemplo, y esto está contemplado como uno de los riesgos posibles dentro de la diligencia de vida, y es que una empresa compre coltán en un país donde se sabe que no hay minas de coltán. ¿Qué quiere decir? Que ese coltán ha entrado por la vía ilícita, por ejemplo, de la frontera del Congo hacia Ruanda. La responsabilidad, con esto no quiero negar, evidentemente, la responsabilidad que tiene el Estado del Congo y la responsabilidad que tiene el Estado de Ruanda. Pero, evidentemente, si hay una cadena de suministro y hay una relación entre los proveedores, yo creo que tiene que tener una responsabilidad en función del concepto de diligencia de vida que a día de hoy está siendo, digamos, la clave de bóveda del resto de normativas internacionales, esa responsabilidad sí la hay. De todas formas, sin ser yo experto en el tema de la legislación francesa, supongo que a la empresa el daño, o sea, el tipo de condena le vendría no tanto por las violaciones que ha habido en terreno, sino por el hecho de no poder demostrar que ella hizo todo lo posible para que eso no hubiese sucedido. Es decir, por el hecho de no tener el informe correspondiente de prevención de esa cuestión, que es otro tipo de cosa. Entonces, ahí, es decir, es un tema complejo, es necesario que, como ciudadanía, cada vez nos familiaricemos más con este tipo de conceptos, porque vivimos en un mundo muy global. A mí lo que me sucede, por ejemplo, como parte de la sociedad civil, que me toca ir a espacios como este, incluso a colegios o a universidades, hablar con gente joven de estas cuestiones, hay otro de las preguntas o comentarios que ha surgido, es el tema del optimismo moderado. Es cierto que sí, hemos presentado visiones optimistas y moderadas, y por la parte que me toca de ONG, que tendría o debería ser mi rol, el de aguaciestas, el de deciros lo mal que está el mundo y demás, eso es también algo en lo que he ido pensando con el tiempo. Es decir, qué tecla uno tiene que tocar para que una persona se haga consciente de una situación y actúe en consecuencia. Yo creo que de nada vale apelar a la culpa o a un exceso de emotivismo. Creo que la emoción está bien como un piloto que salta la alarma, pero a partir de ahí hay que pensar. Y si tengo cierto optimismo moderado es por el tema de la responsabilidad y el tema de la acción. Es decir, cada vez que hacemos nuestras decisiones estamos optando, y cuando uno opta tiene la capacidad de discernir acerca de las posibles consecuencias. Y eso es una capacidad que tienen la gran parte de personas, todos potencialmente, y eso se puede trabajar y se puede hablar y se puede haber una conversación pública acerca de esta cuestión. En ese sentido, lo que hacemos, aparte de la incidencia política, tiene que ver con un trabajo de educación en colegios, en universidades, hablando de estas cuestiones no a nivel técnico de diligencia de vida, sino, bueno, oye, pues qué móvil tienes, te has planteado qué hacer a la hora de cambiar, a contemplar diferentes propuestas, te has informado de qué es lo que hacen las empresas. Es decir, hacemos toda una serie de materiales, unidades didácticas, vídeos, etcétera, etcétera, para generar esa conciencia acerca de cómo formamos nuestras preferencias como consumidores. Es decir, porque muchas veces somos víctimas de la publicidad, que es automático. Es decir, con toda esta gestión de datos también que se comentaba, hay un poder enorme para decirnos qué tenemos que comer, cuándo como y qué consumir. Bueno, pues tenemos que repensar esa cuestión. Sobre el tema de ese lapso que hay entre… Perdona, perdona que te corte un momentito. O sea, tampoco vamos a decir que el consumidor es consumidor porque es que la culpa… Bueno, yo creo que a los consumidores lo que les hace falta es una concienciación tremenda. O sea, cuando hablaba el caballero que decía el tema del consumo responsable, es que es fundamental. Es que nosotros, por ejemplo, en las ciendas de telefónica tenemos dispositivos móviles con un distintivo que se llama eco-rating, que no solamente tiene que ver con temas medioambientales, sino también con temas sociales y éticos. Y hemos formado incluso a los empleados de las tiendas para que las personas que quieran interesarse por aquellos móviles que realmente pueden demostrar que son socialmente responsables, y no porque se llame Apple, porque se llame Samsung, sino porque tienen una marca de eco-rating, es muy poca. Y quizás la concienciación viene por parte de las empresas y por parte también de los estados. Es decir, señores, o sea, tenemos un gran problema. En el caso de los residuos, bueno, es un apunte solo, para que veáis. La humanidad genera un billón de toneladas de residuos anualmente. Y el tema de los residuos electrónicos es impresionante. Telefónica, por ejemplo, está digitalizando toda la gestión de residuos de Europa y Latinoamérica más de 23.000 toneladas a través de la economía circular. La economía circular, para que vosotros sepáis, es el tema del reciclaje. Es decir, se pueden hacer muchas cosas y son muy costosas. ¿Tú crees que la gente cuando ve una factura de Telefónica o se la mandamos online y se quejan porque no le mandamos la factura a casa, se piensa que no le mandamos la factura a casa porque le queremos timar? Pues sí, nos llaman a veces timofónica. O sea, es verdad. O sea, es verdad que nos llaman timofónica. Pero no es por eso, señores. Nosotros no mandamos facturas en papel porque contaminan el medioambiente. Y eso la gente no lo sabe. Y es una manera de también hacer determinadas acciones que la gente se le toma por otro lado. Y no es que no mandemos. Hay gente que quiere que le mandemos la factura y se las mandamos en papel. Pero lo hemos evitado. Lo hemos evitado precisamente para… Y como eso, podríamos hablar de muchísimas cosas que hacen las empresas y que los consumidores no lo saben. Y no por eso eligen esa marca porque son socialmente responsables. Por lo menos en España. A lo mejor en Suiza y en países del norte de Europa quizás a lo mejor sí. Porque están a lo mejor más concienciados con eso. Pero en España, hoy por hoy, nos falta un poco de concienciación. Bueno, ahí sí, sí, estoy de acuerdo en que nos falta concienciación. En relación con otros países de Europa, tal vez, es cierto. También es cierto que hay cada vez más organizaciones dedicadas a trabajar esto a nivel social. Es decir, en las escuelas, con los consumidores. Y todavía falta mucho por dar porque cuando esa persona ya da el paso y trata de buscar información, no es fácil. No es fácil, muchas veces, a golpe de Google, no es fácil encontrar la política de minerales en conflicto porque todavía no las hay o porque lo que hay son declaraciones responsables. Y en ese sentido, lo que comentabas, que todos tenemos esa parte ahí para hacer. Había otra cuestión que, bueno, lo que pasa es que tampoco me quiero... Bueno, sobre el tema de las medidas coercitivas y lo que ocurre sobre el terreno. Esto ha sido un problema, por ejemplo, en la legislación estadounidense que se aprobó cuatro años antes de la española, o sea, de la española, de la europea, perdón, fue una legislación que les pedía a las empresas estadounidenses pues hacer estos pasos de la diligencia de vías y sus minerales venían de la zona de grandes lagos. Como era la primera norma de este tipo y había una incertidumbre respecto a su aplicación, algunas de las empresas optaron por dejar de comprar ahí y eso tuvo efectos negativos sobre el terreno. Bueno, no solo fue esa cuestión que se ha debatido mucho y que tiene que ver con la idea de un embargo indirecto, sino también lo que ocurre en el propio Congo depende del Estado del Congo. No sé si lo sabéis, pero en el Congo ahora mismo el actual presidente, Kabila, ha cumplido ya su segundo mandato, tenía que haber celebrado elecciones y no lo ha hecho. Se quiere perpetuar en el poder. Es decir, las normativas europeas, estadounidenses, pueden hacer, pueden tratar de controlar o de incentivar el cambio en sus empresas, etcétera, etcétera. Pero no se puede evaluar la efectividad de esas regulaciones en función de lo que ocurre en terreno, porque hay una enorme variabilidad de casuísticas que tienen que ver con lo que ocurre en el Congo. Porque muchas veces los conflictos ahí no solo son o no están causados por minerales, sino que hay una historia marcada por el colonialismo, hay equilibrios entre etnias, hay problemas enormes de pobreza, de conflictos recientes que han dejado unas heridas muy profundas, que, bueno, si las comparásemos con los conflictos que hemos tenido aquí cercanos, en fin, uno no se llega a hacer a la idea del tránsito o la gestión emocional que pueda haber en esos territorios. En ese sentido, estas legislaciones o estas normas, por ejemplo, la Unión Europea ha aprendido de Estados Unidos, y para mejorar. El enfoque de la Unión Europea, en principio, es integrado, ya veremos en qué se materializa, pero tiene una serie de medidas complementarias orientadas a, digamos, a mejorar esos cambios sobre el terreno. Bueno, eso es un poco… Prácticamente todas las recomendaciones de las que he hablado las hemos puesto en una nota que os podríamos acceder. La idea de expresar a usted que aquí, a la mitad de años, no consumió todo lo que nos responde propio, y que estamos consumiendo el resto… Y eso que tenemos un nivel más bajo que Estados Unidos. Estados Unidos, en cuatro meses, consume lo que es, y luego todo el resto lo consume de dos hijos. Tenemos un consumismo desbocado. Y mientras no corrijamos esto, mientras podamos extraerlo de otro sitio, se lo estamos robando a otros. Pero el mundo es limitado, ¿eh? El mundo no da mucho, no es de mucho más decir. Con permiso. Yo creo que hay mucho más a decir. Obviamente veis que es un tema muy complejo, como podemos seguir, y yo encantada de debatir, pero nuestros anfitriones aquí en el museo nos están poco a poco echando. Entonces, bueno, gracias a todos los ponentes. Para dar la última palabra, quiero invitar a Alex Oyer, Benitrabal González, de Elsa Deusta, para darnos un poco la última visión y un poco de inspiración. ¿Se escucha, no? Vale. Bueno, lo primero es que ricasco a Caterina, a Guillermo, a Nerea, a Pablo, a Ander y a Nuria por haber venido, por ser hoy los ponentes. Y luego, lo segundo, es que ricasco a todos vosotros por venir aquí, porque todo esto no vale nada si no hay nadie que lo escuche. Me quiero quedar con una idea, que es que esto no se puede, de todo lo que, de los pasos que han empezado a dar las empresas, de los pasos que ha dado la Unión Europea a Estados Unidos, no se puede dar ya marcha atrás. O sea, ya estamos en un punto en el que ya no podemos volver a mirar para otro lado, que empezamos a comprar minerales sin saber dónde vienen. Y, por tanto, creo que eso es importante, que todo lo que hoy estamos viendo es que se ha abierto la veda, estamos cogiendo un camino y que ese camino ya es sin billete de vuelta, que es lo bueno, obviamente. Luego, importante, hay que tener mucho cuidado porque hoy mismo he leído la noticia que la actual administración de Estados Unidos quiere derogar la ley Dodd-Frank, que es la que habéis comentado. Por tanto, yo creo que, aunque existan, creo que, estas ideas de querer volver atrás, creo que tenemos que seguir para adelante. Y yo creo que la Unión Europea está haciendo un trabajo estupendo en este sentido. Yo creo que en un mundo globalizado en el que estamos actualmente y en el que vamos a más, es importante, como bien han dicho antes, que es no echar la culpa, no coger y decir, no, en Bangladesh explotan a los niños, en la República Democrática de Congo violan a 120.000 mujeres al año, ya no se puede comprar nada de ahí. No, no es cuestión de que no se puede comprar nada de esos países. sino de cómo se tienen que comprar las cosas en esos países. Es cuestión de que las empresas que compran a filiales de esos países sean responsables de decir, oye, vamos a comprar, pero vamos a comprar garantizando que se cumplan los derechos humanos. Porque ellos también necesitan de esa inversión. Tener en cuenta que Europa hace 70 años estaba en una situación en la que necesitaba inversión. Y gracias a esa inversión hoy en día estamos en la situación en la que estamos. Los procesos son lentos. La democracia no viene de la noche a la mañana. La democracia ha tardado prácticamente 1.900 años en instaurarse en Europa. Por tanto, no podemos pretender que todos estos derechos humanos vengan de la noche a la mañana, que con una simple ley ya se dejen de vulnerar los derechos en África, en Asia y en Latinoamérica. Por tanto, yo creo que, como bien ha dicho Nerea antes, son pasitos. Algunos países dan pasos más grandes, otros más pequeños, pero lo importante es eso, que existen pasos. Europa, que es la cuna de la democracia, yo creo que tiene que defender estos valores. Para eso existe la Unión Europea. La Unión Europea se formó en base a unos valores, la democracia, el Estado de Derecho, la unión de los pueblos. Por tanto, creo que los derechos humanos, creo que es importante el papel que está jugando y tiene que jugar aquí la Unión Europea, por eso el diálogo a los europeos. Y quiero acabar con algo que ha dicho Pepe Acosta, con lo que estoy muy de acuerdo, que es que nosotros, esto, como bien he dicho, no hay marcha atrás. Esto va a seguir para adelante. Dentro de unos años, no sé si 5, 10, 20 años, va a haber una legislación a nivel mundial que va a obligar a las empresas a ser sostenibles y a respetar los derechos humanos. Ya no hay marcha atrás, pero esa marcha atrás, ese rumbo lo determinamos nosotros, lo determinamos la población, lo determinamos los consumidores. El último consumidor va a ser el último auditor de todas estas empresas. El último consumidor es el que va a hacer y el que ha hecho que estemos en esta situación. Por tanto, depende de todos nosotros, depende de todas las personas que estén en esta sala, todas las personas que están en Donosti, todas las personas que estamos en Europa, que esto no cambie. Por tanto, espero que salgáis con otra mentalidad de esta charla. Escargas con UCI y hasta la próxima semana con Juanjo Álvarez y Bill Murray sobre el Brexit. Vale. Aplausos. 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 Aplausos.